Un segundo Aquí estamos en la finca que compramos Con los cultivos de manzana Manzana para Luis San Juan Pero no mejor que le quiera Luis San Juan Aquí está Aquí sí se daría en gusto Steven ¿Cuántas manzanas te has comido? De dos Te comiste una, dos No, tres, dos Aquí, aquí Esta Esa Pero todavía está aquí Vamos a dejarlo que esté rosita Rosita, 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 rosita Rosita, rosita, rosita Rosita, 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 rosita Mucha, bonita Bien grande Bien grande ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Esa me la como yo ¿Eso es de? Sí Muchos árboles de manzana Ah, ya tengo el cambio para dejar acá Esa está buena Una al lado ¿Qué? Esa está buena Esa está buena Sí, Steven, esa está buena Ven, vamos con una pequeña Ven, Steven Sigue caminando Pequeña Pequeña Esa está más madura Se ven buena Se ven buena Y rica Steven anda buscando una manzana chiquita Esa está buena A ver Sí está buena Sí 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 Tienes que también coger una grande Ahí Ahí vemos a Luis Subiéndose en el palo Ahorita va a caer como una manzana Pero podría ¿Ah podría? No, digo que va a caer como una manzana podría ¿Por qué? Sí Toma Y ahí te cogió la manzana chiquita Tive Y que recordando la época de pelado cuando se subía en el palo un mamón ¿Qué? ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Están buscando una burra aquí ¿Eso? Esa está buena Esa está buena Esa está buena Let me see Esa está buena Sí Está buena Allá adelante hay una burra comiendo manzana ¿Donking? ¿El donkey? Sí Una burra ¿Una burra? Sí Dio Dio Una burra Allá adelante está una burra Una burra Una burra ¡Guau! ¡Guau! Margaré para cuando vengamos acá Tres manzanas y ya uno queda listo En el suelo están tiradas Allá en el fondo hay personas cogiendo manzana también Ahí está Steven que no quiere hablar sino con unos dientes cerrados ¡Guau! ¡Qué ricura! Muéstrame las que tienes ahí en la bolsa, a ver Quiero ver quién tiene ahí ¡Guau! Todas las cogiste tú Ajá Nice Vamos a seguir caminando para allá Aquí hay más manzanas Aquí hay más manzana Todavía hay más manzanas No hay más manzanas Aquí hay más manzanas ¡Sí! un gran un gran un de aquí ya la vi, vamos no, 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 no toma aquí tienes ok ponlo en el de atrás bye Steven, vamos dime, Leira vamos vamos todo red todo red parece que la una otra es un gran red es este no no Esto se quedó algunas ahí, pero después son números públicos. Ahí sale el diario. Tengo una así de grande, roja, pero grande. Grande. Muy guapo. Esto es rojita. Todas tus manos. Te da metrón. Te das met courses y las puestas que tengan. Más noventud. Más noventud. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Es bueno! ¡Oh, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ew, no! ¡Ew, no! ¡Que fue eso! ¡Ew! la chiquita pero para que se la coman y se la coman va a llover ¡Gracias!